Con la música reímos, lloramos, bailamos o bien podemos aprovechar sus bondades terapéuticas y relajarnos un rato. Escuchar música a diario con diferentes ritmos y letras, algunas tranquilas y otras energías, ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. En la aplicación de Claro Música encontrarás un sinfín de listas de reproducción con sones instrumentales que favorecerán tu bienestar mental, emocional y físico. Actualmente estamos viviendo momentos que nos generan algo de estrés. Por eso, Claro Música trae opciones con playlists que ayudarán a nuestros usuarios a relajarse o disfrutar de un descanso acompañado de música instrumental o sonido de la naturaleza. O bien, ¿por qué no? Escuchar música de su preferencia, ya que la aplicación y la página permiten armar playlists de sus artistas o temas favoritos. Búsquenlo en www.claromusica.com Es comprobado que la música relajante ayuda a reducir los niveles de estrés, mejora la concentración, promueve un sueño reparador y potencia la función cerebral. Otro beneficio curioso de la música relajante es que aumenta la sensación de felicidad, debido a que estimula los neurotransmisores asociados con el bienestar. Por otro lado, la música con un ritmo más movido aumenta las energías en el cuerpo, exalta nuestros sentidos y nos pone de buen humor, ayuda a mitigar el dolor, estimula la comunicación y la expresión corporal. Por tal razón, Claro Música te recomienda el playlist disponible en la app Bossa Relaxing Mod, que contiene 30 temas instrumentales en lo que combinan sonidos de naturaleza con piano, apto para tomar un momento de descanso y relaxing voz jazz. Una opción ideal para desestresarte mientras estás trabajando o estudiando. En cuanto a las músicas con ritmos energéticos, hay una variedad de temas, de acuerdo a las preferencias de cada usuario, aptas a diversos gustos. Con el servicio Streaming de Claro Música, puedes armar todos los playlists que desees, con tus artistas y temas preferidos. Al escuchar sin conexión, descargar y compartir en redes sociales. La aplicación está disponible a descargar en Play Store, App Store y Claro Apps, o bien puedes escucharla en la página web www.claromusica.com. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.